Saludos y bienvenidos a Sala de Pareja. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien. Bien. Carlos, ¿usted es el demandante? Sí, cómo no. Bueno, ¿cuáles son sus alegaciones y qué está exigiendo? Bueno, mire, yo vengo aquí a pedirle a usted que le exija a esta señora que me devuelva mi computadora. Esta señora no. Yo tengo mi nombre. En algún momento, que me robó mi tarjeta y se compró una computadora. Y yo le vengo a pedirle a usted que le exija que me devuelva mi computadora. Ahora explíqueme por qué ella le robó a usted su tarjeta de crédito. El problema es que yo tengo un taller de electrónica y entonces yo me la llevaba conmigo para que ella me ayudara. Pero que va, no podía estar allí conmigo, era un desastre, me echaba a perder todos los míos. Y entonces tratamos de buscar la solución a este caso, ¿no? Para que ella se entretuviera. Entonces surgió la idea de que se compraron una computadora. Y ella se compró su computadora. Ella, bueno. Sí, yo me compré mi computadora. Bien. Pero ustedes estaban viviendo en el mismo lugar. Estaban conviviendo. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Sí, pero el problema es que todo iba muy bien. Porque inclusive estaba que si no, que si sí. Entonces yo le incité a que ella, pues, chateara en internet, ¿entiendes? Pero el problema es que... Para entretenerse, ella se sentaba en su computadora y chateaba con las personas, ¿verdad? Sí, porque eso fue lo que él me dijo. Entonces, ella se compró su computadora y empezó a hacer sus amistades en el internet. Sí, pero el problema es que... No, que sí. Entonces, yo... Me pareció bien la idea. Me pareció bien la idea. Pero el problema es que ya llega un momento en que ya me parecía sospechoso aquello. ¿Por qué? El cuarto cerrado, todo el tiempo. Y entonces me empezó a preocupar aquello. Bien. Porque ya tampoco quería acercarse a mí. Ya ni quería hacer el amor conmigo. Ah, ¿qué cosa dices? Pero el problema... Si no, yo digo lo que tú fuiste haciendo a medida de que tú tenías la dichosa computadora. No, yo al grano. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo decidí espiarla. Yo dije, no, yo tengo que ver qué es lo que está haciendo ella porque no me da tiempo, no hay tiempo para mí, ¿entiendes? Sí. Entonces fue cuando aproveché un día que me dejó la clave y entré a ver. Resulta que la señora le decían la gatica mojada. Sí. La gatica mojada. Sí, la gatica mojada, sí. La gatica mojada. Bueno, ¿y eso qué significa eso? Porque yo sí veía que ella salía cansada, deteriorada, sudorosa. ¿Cuántas horas se pasaba ahí en el internet? No, no, se pasaba el día entero. Nunca tenía tiempo para atenderme a mí ni nada. Bueno, ¿entonces qué pasó? Entonces, imagínese tú, yo en medio de la desesperación, aquella cosa de ver cómo la trataban, qué es lo que le hacían, pues, bueno, usted por, antes de matarla a ella, pues, rompí la computadora. ¿Rompió la computadora? Sí, la rompí, pero imagínese usted, yo estoy en un estado de desesperación. Pero rompió la computadora que ella había pagado y ella había comprado. La mía. La desparató mía. Pero bueno, ¿qué le causó a usted que rompía la computadora? ¿Por causa de qué? Pero usted tiene que entenderme, esta señora es una prostituta. Cuidadito con lo que dice, cuidadito con lo que dice. Cuidadito con lo que dice. ¿En qué sentido tú le puedes decir prostituta si está sentada en su casa con la computadora? Pues, ahí se malturbaba y todo. Sí. Porque hacía el amor ahí. ¿Y dónde está la prueba que tú tienes para eso? ¿Cuál es la prueba que tienes? Oye, yo entré ahí al cuarto y te vi. Sí, ¿tiene fotos? ¿Tiene videos? Bueno, yo te vi. ¿Sí me viste? Yo lo único que vengo aquí a reclamar es que tú me tienes que devolver mi dinero. Bueno, espérese un momento. ¿Cómo fue lo de la tarjeta de crédito? Cuando él me rompe mi computadora, yo también me entra mi cólera, mi desesperación. Y como represaria fui, le agarré la tarjeta de crédito, fui a la tienda y me compré la computadora. ¿Se compró otra computadora? Otra computadora. He oído de muchas personas que están en el internet. ¿Cómo es eso del chat en el internet y el sexo? ¿Cómo funciona eso? Explícame un poco. Yo no sé, porque yo nunca me he dedicado a eso. Eso es mentira. Pero tú te metías en los chat rooms y con ellos. Sí, yo sí conversaba, sí. ¿Y el tono de las conversaciones de qué tipo era? Normales, conversaciones normales de amistad y posibilidades de uno conocerse, de tener amigos, de relacionarse, de diversos temas. Pero hay algunas conversaciones que se ponen un poquito candentes, rojitas. ¿Hay personas que te hablan y te hablan cosas sexuales o algo de eso? Algunas veces, algunas veces pasa. Porque bueno, siempre que uno conversa con relaciones con hombres, preguntan si uno es soltero, si uno es casado y serias cosas, pero hasta ahí. Bueno, yo le digo que a ella le decían la gatita mojada. Se lo estoy diciendo, yo tengo motivo para haber hecho eso. ¿Entiendes? Ya entiendo. Pero tengo motivo yo también, porque tú eres un mal amante. Ah, yo soy un mal amante. Claro, pero claro, ¿por qué me dijiste que me comprara la computadora para deshacerte de mí? No, que eres una descarada de lo que eres. Bueno, bueno, orden. A ver, esta pregunta. La computadora que usted se compró originalmente y la que se compró después, ¿son de precios más o menos iguales? No, la última que me compré vale más. Vale más. ¿Cuánto más que la primera? Bueno, 500 pesos más. ¿Te costó 500 dólares más que la primera? Sí, porque no tuvo ni el pudor tan siquiera de comprarse. Ella agarró la primera en especial. Sí, y la segunda no. Y entonces la segunda no. Ella fue a comprarse una mejor para ver su virtualidad más clara. Claro. Ya ustedes están separados, ¿sí? Sí, sí. ¿Ya no tienen relación? ¿Correcto? No, no, no. Ok. Ya estoy lista para hacer una decisión en el caso de ustedes. Ya me han dicho básicamente todas las alegaciones necesarias, ¿verdad? Pero yo sí quiero que quede claro que eso que él me dijo a mí, que yo era una prostituta cibernética, me lo tiene que probar. Pero es verdad, chica, es verdad, porque tú no tienes ningún derecho a robarme mi tarjeta. Tú eres un descarado, porque tú ni siquiera te acercabas a mí, porque cuando yo lo buscaba, señora abogada, él nunca tenía tiempo. Claro. Claro, voy a tener que salir ojerosa si en el cuarto donde yo tenía el estudio ni funcionaba el aire acondicionado. Vamos a hacer una decisión en este caso, fíjense. Lo que tú hiciste está muy mal, porque eso se llama vandalismo. Le vandalizaste a ella. Pero, 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 doctora. Silencio, que ahora estoy hablando yo. ¿Me entiende? Lo que usted hizo está muy mal. Usted no puede romperle las propiedades. Pero, mire, doctora. Silencio. No puede romper las propiedades de otra persona. Lo que usted hizo es robo, señora. Y está muy mal también. Pero, doctora. Silencio. Pero, mire, doctora. Los negativos nunca producen un positivo. El daño producido por el demandante queda neutralizado por el daño que hizo ella. Excepto que usted le tiene que pagar a él los 500 dólares extra que se gastó en la segunda computadora. Si usted se hubiera comprado una computadora del mismo precio, del mismo precio que la primera, no tenía que pagar nada. Pero por haberse comprado una más cara, le devuelve a él los 500 dólares y el caso está cerrado. Pues no, señora abogada. Al no, señora abogada. No, Jorge, por el que. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. 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 ¡Gracias!